Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Que tal amigos como estan? El dia de hoy tendremos un partidazo ya que se enfrenta el equipo de León en contra de Cruz Azul Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que el equipo de Cruz Azul vencerá a León Amigos, que inicie hasta el final de este video ya que les dire como ver este partido gratis y ademas totalmente en vivo Pero antes comenten aquí abajo en la caja de los comentarios Desde que ciudad o país es que apoyan a su equipo favorito Si comentan les mandare un saludo en mi proximo video Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos el dia de hoy Cuando la maquina del Cruz Azul se enfrente al equipo de León Asi es amigos, se enfrenta el campeon del torneo apertura 2020 contra el campeon del clausura 2021 Amigos, por un lado tenemos al equipo del Cruz Azul La maquina llega bastante motivado a este compromiso Y es que después de 23 largos años por fin salieron campeones Ahora buscarán iniciar el torneo bastante bien ganándole a León Por otra parte tenemos al equipo de León León llega bastante motivado a este compromiso León buscará sacar el triunfo que les permita coronarse Pero eso ya lo veremos mas adelante Y bueno amigos, el partido entre León y Cruz Azul Correspondiente al campeón de campeones Podrás seguirlo por la señal en vivo de TuDN, en este caso será el canal 5 Y dará inicio a las 6.30pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la pagina o en la aplicación de TuDN Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Crack, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like Y nos vemos por un próximo video